Iba caminando por las calles, empapadas en olvido Iba por los barques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome Iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día Ya apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas Tú eres la gloria de los dos, hasta la muerte En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, yo estaba abandonado Vivías sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión, tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre, abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, viví en dolor y en el olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión, eres mi sol que cura el frío Ya apareciste con tu luz, no, 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 no me abandones No, nunca mi amor, gloria de los dos Tú eres sol, tú eres mi sol, tú eres mi sol, tú eres mi sol Todo, tú eres bendición, en un mundo de ilusión Yo estaba desahuciado, yo estaba abandonado Vivías sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi bendición Ay amor, tú eres mi religión, tú eres luz, tú eres mi sol Abre, abre el corazón Abre el corazón Amor, tú eres mi bendición, tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón, abre, abre el corazón Viviré siempre a tu lado con tu luz Moriré estando a tu lado, tú eres gloria y bendición Veré estando a mi bendición, veré estando a mi religión Veré estando a mi eternidad, ya está en salvación No tenía nada, yo hoy te tengo con la gloria, con la gloria, con la gloria Amor, 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 amor Veré estando a mi bendición, tú eres mi luz, eres mi sol Amor, 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 amor Gracias por ver el video